Se acaba de intervenir a la banda Los Malditos de Raimondi. Señor, buenas noches, por favor, ¿me podría decir qué cosa es lo que ha sucedido? Sí, esta buena noche. He sufrido de un robo en la avenida Don Quirón Antonio Raimondi. Estamos caminando en el cual el hilo reducido para esos dos sujetos. ¿Usted reconoce plenamente a los sujetos? Sí, sí, son los dos sujetos, sí. Dirección, tómala de acá. En estos momentos se ha logrado capturar a la banda delincuencial Los Malditos de Raimondi, ¿ya? Los Malditos de Raimondi, lo cual está integrado por dos sujetos. ¿Cómo te llamas? ¿Cuáles son tus nombres? Yohan. ¿Qué más? ¿Cuántos años tienes? 31 años. ¿Por qué robas? ¿Hace cuánto tiempo robas? ¿Y qué es esto que estás haciendo? ¿Qué es? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Tu número de DNI? ¿Y por qué robas? ¿Y por qué te intervenió el grupo Terno el día de hoy? Por robo. ¿Ah? Por robo. Ya. El grupo Terno acaba de intervenir a dos sujetos. Nos estamos dirigiendo a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes. He sido reducido por estos sujetos donde me asaltaron, me quitaron el teléfono celular, me quitaron la billetera. Sí, es mi teléfono. ¿Es su teléfono recuperado, verdad? Sí, ese teléfono. ¿Reconoce a los dos sujetos, verdad? Sí, ellos son los autores que me arraban del cuello, me... Ya, caballero, ya. Vamos a continuarnos a la comisaría para hacer la documentación repetida. La persona del grupo Terno procede a intervenir a los sujetos que minutos antes habían aceptado a un trasegunte arrebatándole sus pertenencias. Se va a proceder a llevarle la dependencia policial a la jurisdicción. ¿A qué te dedicas? Yo me dedico a todos los que me entero expuesto. Ya, chato, simple. ¿Y el grupo Terno por qué te ha intervenido? Por un arrebato. Acaba de arrebatar. En compañía de otro sujeto. ¿Ya? ¿Tú sabes en qué modalidad acabas de hacer tu arrebato? Eso se le llama coboteo. Porque estás en compañía de otro sujeto.